hola fer hola fer hola a todos seguimos adelante estamos bien lejos ya de plaza de mulas yendo a portear a canadá muy contentos venimos siguiendo sumando metros y aclimatando como corresponde muy bien super bien esto que está pasando es la cosa más insólita tener señal a esta altura en este lugar tan inhóspito la plaza de mulas allá está la cumbre bueno acá estamos con javi que no podemos entender y con leo seguimos adelante hoy nos toca portear a campo 1 a campo canadá a cuántos metros cinco mil cinco mil y monedas una bicoca monedas dice hola a todos cómo están estamos en este momento en piedras congüey con un día que se espera que se pudra dentro de un rato pero ya aporteando nuestras cosas a campo 1 a plaza canadá paramos un ratito acá almorzar y estamos haciendo estas tomas y mandándole besos grandes a nuestras familias y tenemos una cosa para decir no es sponsor nuestro pero movistar que entera te mandaste es increíble estoy acá junto con leo villegas y ahí está el gran javier hola disfrutando de la vida si señor bueno ahora cortamos porque nos vamos a seguir para arriba es increíble poder mandar es increíble poder mandarles todos estos mensajes un abrazo muy fuerte nos vamos para allá